Próximo destino, 12.20 La ancha 24.14, con destino a la ciudad de Guayaquil Hora de despegue, 14.25 Después de un par de horas ya estamos en Guayaquil Don Ronald, saludos por favor Bienvenidos a Guayaquil Ahora a pasar migración Ahí hablamos El Trabajo de Guayaquil Pedro Ruben El Trabajo de Guayaquil El Trabajo de Guayaquil El Trabajo de Guayaquil La historia de Guayaquil Estamos mirando con las pruebas de pesa y tenía para deuda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!